Internacionales, España intenta mitigar el miedo de los viajeros tras nuevos vetos y dice que es un destino seguro. El gobierno español busca mitigar el miedo a viajar al país que se sigue expandiendo por Europa y que amenaza con hundir aún más al sector turístico. Siguen aumentando los contagios en Moscú, el principal foco en Rusia. La capital rusa reúne poco menos de la tercera parte de los contagios y las muertes del país. Rusia ocupa el cuarto lugar en el mundo en cantidad de casos. En cambio, la letalidad está muy por debajo del promedio. India sumó otra vez cerca de 50.000 nuevos contagios de coronavirus en un solo día. El país asiático es el tercero más afectado por la enfermedad en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil. El país funcionó otra vez cerca de 50.000 nuevos encontros de疫oc pouches deveryple medals. CC por Antarctica Films Argentina